Cuba Información La agencia española EFE publicaba recientemente que el número de mujeres parlamentarias en el mundo ha aumentado un 1% en el último año, ocupando el 20,3% del total de escaños. Una cifra aún bien alejada del 30% propuesto por la Conferencia de Beijing del año 2000. La nota de EFE, que fue convertida en noticia por numerosos medios, señalaba además que este ligero aumento se debe, en gran parte, a la implantación de cuotas obligatorias. Según la misma información, sabemos que América es la región con el promedio de parlamentarias más alto del mundo, el 24,1%. Curiosamente, Cuba, que tiene la tercera mayor cifra del mundo, el 48,86%, y que consigue la paridad sin una ley de cuotas, ni es mencionada. Para conocer las cifras de Cuba, debemos acceder bien a la prensa cubana, bien a los informes de organismos de Naciones Unidas, como la Cepal. A través de estas estadísticas, descubrimos que Cuba ocupa el puesto número uno en cuanto a parlamentarias en América Latina, y que el último es ocupado por Belice, con el 0%. Los mismos medios que dieron cuenta de la información de EFE, resaltan que América es la región del mundo con el mayor promedio de parlamentarias, el 24,1%, gracias a los números alcanzados por El Salvador, Jamaica, México y Estados Unidos. Ni una sola mención a Cuba. En el caso de Estados Unidos, es de subrayar que tras las últimas elecciones de 2012, pasó de un exiguo 16,8% a un 34% de mujeres en Congreso y Senado. Sin embargo, este aumento se debe a una sentencia previa del Tribunal Electoral, que impuso que al menos un tercio de los escaños debían ser ocupados por mujeres. Otro caso curioso es el del Parlamento Español, desde donde se acostumbra a impartir lecciones de práctica política a Cuba. En enero, el diario El País titulaba de manera triunfalista que el Congreso roza al fin la paridad. Hacía referencia a que el 39,7% del hemiciclo de Madrid está ocupado por mujeres. Pero también en este caso se debe a la llamada Ley de Igualdad, por la que las listas electorales de los partidos deben contener igual número de hombres que de mujeres. Estos partidos, por lo general, colocan a hombres en los puestos de cabeza de las listas, lo que explica que finalmente no se consiga la paridad a pesar de la ley. La consecución en Cuba de la paridad en la representación parlamentaria sin la aplicación de una ley de cuotas es un dato sin duda relevante que la gran prensa trata de ocultar. Como otros datos que reflejan avances de la sociedad cubana en materia de igualdad de género. Por ejemplo, son ocupados por mujeres el 50,5% de los puestos políticos a nivel provincial, el 63% de la matrícula universitaria o el 60% de los puestos técnicos y profesionales. Sin desdeñar los desafíos, problemas y obstáculos a superar por la sociedad cubana en materia de equidad, estas cifras son el resultado de una política de la que quizá algunos países acostumbrados a dar lecciones tendrían algo que aprender.